Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Alfredo Salas. Bienvenidos a la emisión estelar de Su Noticiero TV. De inmediato las informaciones con todos sus detalles. Buenas tardes, estudios. Nos encontramos en frente de la sede del Consejo Nacional Electoral. Para finales de este año, los estadounidenses decidirán quién va a ser su próximo presidente. Y de inmediato vamos con la sección deportiva. Sergio Novelli nos trae todos los detalles de última hora. Adelante, Sergio. Buenas noches.